El brasileño Joe Gilberto, uno de los padres de la Bossa Nova, murió a los 88 años. El anuncio fue hecho el sábado por su hijo Joe Marcelo. Su lucha fue noble, trató de conservar su dignidad mientras perdía su autonomía. Escribió en Facebook sobre el músico que vivía en Río de Janeiro, solo y arruinado. Guitarrista y cantante, Joe Gilberto actuó en los mayores escenarios del mundo. Entre sus muchas canciones antológicas se encuentran Desafinado, Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Corcovado y Acuarela do Brasil.